The Essential Millenium by DJ NET No sé cuánto tiempo pueda durar sin ti Y por eso, que siente el mismo que yo no sé Está cómoda que yo mentir Dime, baby, si tú piensas volver, yeah, yeah Y por eso, que siente el mismo que yo no sé Está cómoda que yo mentiré Y así como yo no se va a ver, yeah, yeah La relación, el amor que me tenía La hacíamos tan cabrón que parecía molía Yo sé que sigo en tus fantasías Está cómoda, pero eres mía Está cómoda, sé de pílor ¿Cómo te quedan, baby? Dame metiendo tu gol Como Shakira y Piquet Rosa, champagne y motel Eres la fruta prohibida que estaba pegada Y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier enredada Con una mano perdida, yeah En mis sueños, yo siento tu cuero Mi único enemigo es el tiempo Cierra los ojos y piensas en mi nombre Pero te das cuenta que era el otro hombre Nadie cuide el oro por el cobre Me dijo que En mis sueños, yo siento tu cuero Mi único enemigo es el tiempo Me aposté y que gané Luego perdí Y me juego la carta para recuperar Yo soy la única que era real, yeah La única en la que yo puedo confiar en ti Yo soy el artiste Que mi logra esto nunca se hace rito Era gente linda, yo era tu la fin Estamos de equipo Somos de razón y de igual lo Super imposible olvidarme de ti Y de eso lo que hicimos en aquella suite Y de eso lo que hicimos en aquella suite Y de eso lo que hicimos en aquella suite Como hace el día yo, viste Dime si como yo lo sabe hacer Queda claro Que nosotros los hombres Somos peores negociantes Cambiamos el oro por el cobre Dario Young Si muah, jak, y Dario Young Dario Young Dario Young Nambo Verse No hace duda No hace duda No hace duda No hace duda